Te estoy pensando En mi larga no En mi lucha en soledad Se le rudo afamarte En mi corazón Vuelvo a estar mal Porque estoy en ti Y no sé vivir Si a mi lado no estás I'll get my heart Too high Just one more night with you I'll get my life To feel You're right next to my Cause I can't go Leveling them in real For a song I'll keep my heart For you, Lord Dime si me sientes Imaginando verte frente a mí Siempre estás presente Y en mi alma logro descubrir Que aunque ya no estás Mi estrella fugaz Te deseo alcanzar Mi todo ya te doy Por una noche más Y así poder sentir Tu cuerpo junto a mí Ya no puedo estar Reviviendo aquí Nuestra canción Conmigo todo te lo doy Por tenerte tú Oh 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 oh... No Mi todo yo te doy por una noche más y así poder sentir tu cuerpo junto a mí Ya no puedo estar reviviendo aquí nuestra canción Amiguito todo te lo doy por tener tu amor Mi todo yo te doy mi amor Mi amor Mi todo yo te doy mi amor Mi todo yo te doy mi amor Mi todo yo te doy mi amor